El tema puntual que venimos a dar con los alumnos de cuarto año del profesorado de psicología es sobre bullying y grooming. En realidad está pensado como charla de debate, por eso ahora en este momento están divididos en grupo, tocando la temática para ver las experiencias que están teniendo los adolescentes en sus cursos, digamos, en la vida misma, digamos. Una problemática, digamos, que siempre existió, pero que recientemente se le ha dado agenda, se ha empezado a debatir en torno a ello, ¿qué experiencias cuentan los jóvenes? ¿Qué destacan de ellos? Sí, es una temática que ahora por lo menos podemos decir, tienen nombres, se habla de ello, hay talleres, se ocupan las instituciones de ello, y los jóvenes un poquito tienen la reticencia de hablar de estos temas, de hecho ahora cuando empezamos les cuesta poner en palabras lo que sucede, pero está bueno que por lo menos se sensibilicen a estos temas y se hable de ello. Así que es una experiencia re linda, ya van tres años que venimos dando esta charla acá en la Expo y siempre con una muy buena experiencia. Bien, el bullying por ahí ha tomado cierto protagonismo en las discusiones, pero otra cosa de la que se habla es del grooming, ¿de qué se trata específicamente el grooming? Bueno, el grooming estaría dentro del terreno de lo que es el acoso, el ciberacoso, y más con un tinte sexual, pero ya donde un adulto se hace pasar por niño o por adolescente para captar, digamos, sus víctimas de acoso, ¿no? Al margen de esta charla, ¿qué nos puede contar acerca del profesorado en psicología que se ofrece en el motocicletario? Bien, bueno, el profesorado en psicología, como bien lo dice la palabra, es un profesorado que dura cuatro años y justamente consiste en una formación docente para el que va a ser profesor de educación secundaria en psicología, ¿sí? Es decir, a los profes que tenemos en la materia psicología, formados durante cuatro años en cuestiones puntuales de la didáctica de la psicología. Bien, si alguien se siente interesado por alguna carrera del Montoya, ¿se puede inscribir a partir de cuándo? Sí, las inscripciones suelen comenzar en octubre, acá en la carpa de los institutos terciarios está toda la información, el equipo de inscripciones está ahí, nuestros alumnos de la carrera van a estar presentes también como comentándoles a los que se acerquen porque son ellos los que más pueden dar información, porque son los que viven a diario, digamos, la experiencia, ¿no?, de la carrera. Sí, la charla se llama Hacia un cine con mirada de género y busca poder indagar sobre algunas temáticas para poder abordar el cine y los medios de comunicación y las artes audiovisuales en general desde una perspectiva de género y en pos de un mundo libre de violencias. Bien, ¿qué implicaría esta mirada en torno al género respecto al cine, no? Bueno, creo que el cine y todos los medios de comunicación lo que hacen es legitimar pautas sociales y construir modelos de mundo posible, entonces me parece que ahí aparece como la cuestión de la perspectiva de género que cuando la tenemos y podemos abordar los contenidos desde ese lugar son posibles nuevas formas de habitar el mundo, mucho más amorosas, mucho más inclusivas. Bien, ¿cuál es la incidencia de que han tenido estas miradas en el cine contemporáneo y a lo largo del tiempo? Bueno, creo que las disidencias siempre estuvieron y que son cada vez más fuertes pese a que todavía sigue ponderando como una mirada mucho más masculina y patriarcal, digamos, que fomenta, reproduce y refuerza los estereotipos de género y la opresión de las mujeres y también de todos los sectores sociales más vulnerables. Este tipo de contenidos, ¿forman parte de la currícula en la licenciatura de arte audiovisual del Dachery? Sí, la licenciatura en artes audiovisuales aborda, bueno, una perspectiva mucho más general, digamos, no solamente el enfoque es en cine, sino que, bueno, justamente la carrera misma lo dice, se trata de las artes audiovisuales, de poder pensar también la televisión, las series web, digamos, un montón de dispositivos y sí también poder pensar los contenidos y la manera en la que los alumnos puedan abordar las temáticas con una responsabilidad, creo yo, de expresión. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver en la charla, tomando el concepto de un artista visual que habla o nos propone dejar de pensar en libertad de expresión y reemplazarlo por responsabilidad de expresión.